Y ese es el objetivo de la firma de este pacto, es avanzar en un modelo de convivencia y en un modelo de atención a las personas con discapacidad que logre la plena integración. Es un pacto que, naciendo de un compromiso de gobierno, está basado en los derechos de la persona con discapacidad y en la justicia social. Las personas que estamos representadas en esta sala y que formamos parte de esta firma forman parte del Consejo Regional de las Personas con Discapacidad, que es el órgano de asesoramiento de trabajo técnico que tiene la Administración autonómica para hacer efectivo el derecho a la atención de las personas con discapacidad. Les agradezco a todos los participantes que hayan tenido el talante de diálogo que han tenido. Les agradezco a todas las organizaciones que nos sentásemos desde el primer momento en ese objetivo común de dar calidad y de adaptar la atención a las personas con discapacidad, que hoy se ve cristalizado en este primer hito que es la firma de este pacto y que no hace más que abrir un mundo de trabajo técnico para poder dotarnos en el año 2016 con un nuevo MADEX que dé respuesta de forma más adaptada a las necesidades que tienen las personas con discapacidad para conseguir la plena inclusión. No obstante, les anuncio que la Administración regional va a comenzar a partir de hoy a intentar recabar los máximos apoyos políticos, sociales y económicos para que el MADEX tenga la importancia que debe tener.